y encontramos el valor de este triángulo de tangos lo primero que vamos a hacer es sacar datos no conocen los datos el citado lo vamos a llamar a es igual a 8,5 el segundo va a ser y lo primero que vamos a hacer es y lo primero que vamos a hacer es y comentar en la citadora se viene a utilizar el grado que dice la voz a sería la hipotenisa la hipotenisa es igual al cuadrado de los caceres el cuadrado más el al cuadrado vamos a respetar el ить una y el cuadrado le doy igual la elevated a cuadrada de los caceres sacando re Il cuadrada de U como un bnc plus 'queee'a'que'a'quelichkeit y n'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'que'a'. Y ahora vamos a hacer 새로운 trato Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.